Te voy a mostrar mi nuevo coche, que está aquí al lado. ¡Eh, mira el coche ese topo ya! ¡Eh, este fusilade estaba vendiendo antes! Creo. Ya, pero no lo hemos visto. Fusilade, mira, matrícula 243. Ya, ya, pero no lo hemos visto, no lo hemos visto tampoco. Y como no lo hemos visto, pasamos de su cara. Sí, no lo hemos visto. Hermano, tú sabes que a mí me la pela y yo le persigo igual, porque la vecina me avisa y me sube a la polla. Pero la vecina igual vio un coche y no tenemos del todo claro. Oye, lo de qué... ¿Qué haces aquí, Hermano? Que es mi casa, que es mi casa. ¿Cómo que es tu casa esto? ¿Desde cuándo esto es tu casa? De mí y de la pituquiña. ¿Pero y eso? Pero ¿esta casa de quién coño es? Esta es mía y de la pituca que me estoy empotrando. Se ha quitado llaves a ti. Bueno, a mí esto me corresponde. Pero no entiendo por qué la pintura me la han cambiado. Pero si era una... Estás más salido que a la capa de un perro. A mí esta casa me pertenece a un porcentaje. Llama a la pituca. Llama a la pituca. Llama a la pituca. Y no hables. Solamente pon el altavoz. Dime. Hola, buenas tardes, hombre. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Mira, aquí te iba a decir. Soy el marido de Isidoro. Ajá. ¿Sabes quién es? No, entiendo. Ah, ¿no? ¿No conoces a Isidoro? Ah, sí, sí, sí. Isidoro sí sé quién es. Vale, pues mira, te comento. Yo soy su... Bueno, su marido. Somos un matrimonio feliz. Lo que pasa es que somos un poco, pues, ya sabes, liberales. ¿Entiendes? Y me estuvo comentando de que se mudó contigo. ¿Es posible? Ah, sí. Vale, nada. Era para decirte que a mí me da igual. A mí con una... He silenciado, lo he silenciado. Dile lentejita. ¿Hola? Sí, me escuchas. ¿Me escuchas ahora? Sí, sí, te escucho. Vale, escucha mi lentejilla. Una cosiña que a mí me da igual una habitación que otra, ¿vale? Que me da igual que tenga una cama grande o pequeña. Ponme una ahí, ¿de acuerdo, lentejas? Estoy aquí enfrente de la casa. ¿Quieres que vaya? Sí, venga, estaría bien, perfecto. Aquí voy corriendo. Que le llamo lentejita porque el otro día probamos el asterisco y sin querer se me pegó una lentejilla. No me lo puedo creer, de verdad. Yo he visto todo y... No, no me lo puedo creer. De verdad, Isidore, no estás desata ahora. ¿Qué te pasa, por el amor de Dios? Pero qué bonito le digo lentejilla, coño. Pero por el amor de Dios, por favor. Me siento en el culeto. Ah, pero... Que si te conozco. ¿Qué pasa, lentejas? No, 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 lentejas no. A mí me... Soy la dueña del Life Invader. A mí como si es la dueña de... Oíste, del Bricoquín. Que necesito contactarte para lo de los videos. Le estoy explicando a mi amigo, a mi compañero Freddy, por qué te llamo lentejita. Y fue por lo de anoche que... Tu cola, wanga, se llama lentejas. La mía no. ¿Cómo que es tu cola? Te cubre mi dedecito. Sí, la cola de él. No, me pegó. Ya me perdió. Lo que pasa es que... ¿Qué pasa? ¿Este hombre? No, que no, que me pegó una lenteja y le llamo lentejita, simplemente. No, este hombre se trajo una africana. Perdona, perdona, yo me he puesto nervioso. ¿Qué es? Te encuentran caminando. Perdona, hombre. Que feo pelo trae. No me hagas esto, por favor. Pero, ¿por qué? Porque tiene las mierdas puestas y te la estoy quitando. Pues, no sé, me la estás poniendo, Tete. Ahora, ahora. Este cabello... A ver, a ver. Que ese no es el tema, lentejas. Que lo que... El tema es que este hombre y yo estamos casados en santo matrimonio, neno. Ah, entonces ahora tengo dos esposos, ¿no? Que venden las putas llamas, hombre. Entonces, yo también... No, yo soy aquí... Pues, nada, vamos en un pack, ¿entiendes? A ver. Ajá, pero me meten en ese pack, ¿no? No, tú lejos, ¿de acuerdo, lentejas? Que a ver si vamos a ir al baño y vamos a salir ardiendo. ¿Por eso? ¿Por qué por eso? Yo los veo... Yo los puedo ver que juegan espaditas. No, no, a ver, Ruf. A mí esto ya sé... A ver, Isidoro, ¿se lo explicas tú o se lo explico yo ahora? A ver, te explico. Yo me casaron con Isidoro. Obligado, la verdad. ¿A ti te casaron con Isidoro? O sea, ¿hay otro Isidoro? No, perdón, con Freddy, perdón. Me casaron con Freddy. La verdad, ya entiendo por qué os lleváis bien. Me esposaron y todo el rollo. Y entonces, él quiere mis bienes. Mi mansión no puede porque la llave la tengo perdida, pero quiere parte de la casa. Pero la casa es mía. Correcto, pero como somos un pack, vamos juntos. Claro, dale la llave y ya está. Ajá, pero a ver, ¿y en mi cama quién se va a dormir? Yo, yo te... Eso ya cosa adicional, a mí no me interesa. Claro, él sí eso, mira. No, yo tampoco. A mí ponerme una tele grande y un bar ahí con cervezas. Ok, bueno, pues... Y a ver, ¿y yo aquí qué salgo ganando? Hombre, pues tienes aquí a dos machos ibéricos que tienen pistola y pues defienden la casa. También. Ajá, ok. ¿Podemos jugar a las pistolitas? No, a las pistolitas no, eh. Es que yo veo, eh. A mí me dejan ver. Que no me vas a jugar a las pistolitas, hombre. Que estás en la salida de lo que es el Isidoro. No, no, la verdad que no porque nos respetamos, ¿entiendes? Bueno, eh... A ver, sé a mí dónde va a ser mi habitación. Eh, solamente hay dos habitaciones, entonces... Vale, me pido la más espaciosa. Vale, no toques nada que... Bueno, te voy a dar la ya... Sí, sí, que hay... Me voy a caer. Aléjate un poquito, por favor. Vale, lentejita. ¿Las tienes? A ver, no. Solo puedo tocar el timbre. Dios, es que... Estás muy cerca, creo, eh. Hombre, no, si quieres... Me voy para Benidorm y me lo estás haciendo allí. No, 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 Isidoro. Venga, Isidoro, vete que... Isidoro, ¿qué tiene que ver con Isidoro? Isidoro, vete que sobras aquí ya. ¿Quién? Isidoro, vete a patrullar. ¿Quién? Adiós, Isidoro. Venga, Isidoro, vete... Venga, Isidoro, vete a dar una vuelta. No, ya estoy viendo. Ahora sí. ¿Ves que estaba muy pegado a nosotros? Ahora sí, te has dado cuenta, vemos. Es que aquí, que sobra es Isidoro. Sí. Claro. Escuchame, no le pongas la mano encima, ¿eh? Un trucazo. A mí, ya es que... A mí, ya déjame en paz, hombre. Vale, mi cama va a ser esa, ¿vale? No, esa es la nuestra. Y está lleno de sábanas blancas, ¿sabes? Yo me quedo aquí, yo aquí no molesto. Bueno, aquí tú en medio, yo a un lado y... No, 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 a mí mamonadas ninguna. Bueno, pues yo aquí duermo. Yo pago mi casa, esta es mi casa, mi herencia, que me dejaron mis padres. O sea, bronca de holiday. A ver, escúchame, pituca, yo necesito un sitio donde poder venir aquí a, ya sabes, a dormir. Sí. Bueno, pues esa es mi cama, entonces tú sabrás con quién quieres dormir. Mira, aquí me encuentro bien, ¿vale? Mari, aquí me podéis poner una cama pequeñita. Vale, sí, te la pongo. Y la cama también. Venga, perfecto, graciñas, hombre. Pues oíste, Isidoro, ya tengo casa, ¿entiendes? Oye, yo pensándolo, yo soy heterogéneo, pero yo creo que tanta confianza que tenemos podríamos hacer, yo qué sé, cositas juntos. Sí, podemos ir al cine. Guerra de sable. De verdad, yo no sé para qué, yo me piro. Yo no tengo sable, pero yo puedo ver. De verdad, yo me he metido en una puta casa. Esto es peor que la Ocalia, me cago en Cristo. Tete, me llama Holiday, creo que viene la bronca del año. ¿Pero por qué? ¿Qué has hecho? Adiós, esposos. Adiós, lentejas. Hoy la verdad que hice bastantes cosas mal. Oye, yo puedo vender mi parte de la casa, ¿no? Escúchame, ya no me pidas nada. Has conseguido la llave de esta. Ya no me pidas más nada de la mansión para mí. No, no, la mansión es mía. Es que, ¿sabes qué pasa? Que hoy he conocido a una tía que tenía novio y me gustaba interponerme la relación. He quedado con ella, ella a su casa. Eso no fue lo de musa. Me he quedado con caloncillo y me he puesto en la cama. Y hablando con ella, durante un buen rato ha entrado el novio en la casa y nos ha pillado. Y he dicho que estoy de misión y que habían avisado que había una bomba en el bloque. Y que estaba... ¿Ibas con el uniforme? No, pero dije que estaba en la piscina y me llegó una llamada de un compañero. ¡Ya, mira! ¡Oye, esto es tu mi majo! ¡No, no, no, no!